Vecinos y vecinas, ha pasado más de un mes desde el último vídeo, el que hicimos por el tema de los pinos de la emisora. Vamos a comprobar si el Partido Popular ha cumplido su palabra y ha plantado los pinos que nos dijo que iba a plantar en el mes de noviembre. Esta es la zona donde se supone que iban a plantar los árboles. Bueno, hemos podido comprobar que el Partido Popular no cumple su palabra. El Partido Popular miente y esta es la prueba.